¿En qué acuerdo queda la respuesta? Bueno, el compromiso de que va a actuar con autonomía, yo le hice ver al fiscal que probablemente esta sea la institución que esté más vigilada por los veracruzanos hoy, que quieren saber si realmente es una fiscalía autónoma, que quieren saber si realmente la fiscalía va a actuar en beneficio de los veracruzanos, o va a actuar como parte de este blindaje que Duarte pretendió construirse para huir, para vivir en la impunidad después de haber atracado las finanzas públicas de veracruz. Le hice sentir al fiscal también, le hice saber que la decisión que tomó el presidente de la República ayer de promover una acción de inconstitucionalidad en contra de lo que Duarte venía haciendo en el Congreso, es un mensaje que debe leer muy claro el fiscal general de Veracruz, es un mensaje jurídico, pero también es un mensaje político de repudio a la corrupción en Veracruz y de exigencia que la corrupción se sancione. Yo tengo la obligación como gobernador electo de Veracruz, la obligación de exigir que los veracruzanos reciban lo que merecen, que es justicia. Oiga, pero la respuesta le dio, señor García, ninguna ha sobrepasado el tiempo de una averiguación previa. ¿Perdón? ¿De todas las denuncias que ha interpuesto ninguna ha llegado al límite del tiempo? Sí, la denuncia que tiene que ver con los aviadores de la Secretaría de Educación ya está mucho más allá del año. ¿Pero no hay ningún avance? ¿No ha dado ningún avance? Bueno, no me dio datos concretos, pero evidentemente era para que a estas alturas ya se hubiera procedido. Es una denuncia que está basada en las declaraciones del propio Javier Duarte, donde señala, ustedes estuvieron en la conferencia seguramente, donde señala que hay un número muy importante de aviadores que se descubrió, pero lo descubren cinco años después de que Duarte es gobernador del Estado y cinco años después de que ya causaron el daño. Lo que yo señalo en esa denuncia es que quienes causaron el daño deben ser sometidos a proceso y quienes indebidamente cobraron deben devolver lo que cobraron. Entonces, era para que ya a estas alturas estuvieran consignados los responsables y estuviera en proceso la devolución de los recursos para bien de Veracruz. ¿Necesitó alguna fecha? ¿Necesitó alguna fecha específica? No, ninguna fecha específica. Él lo que señala es que están actuando, que están procediendo conforme a la ley, pero hay evidencias muy claras de que la Fiscalía no actúa con la autonomía que debe actuar, que la Fiscalía sigue actuando por instrucciones del gobernador. Y la evidencia más clara, aunque no vine a eso, yo quiero dejar muy claro, la evidencia más clara fue la agresión en el Congreso del Estado. Es obvio que quienes nos agredieron fueron policías del Estado, ahí están todas las fotografías. A estas alturas ya debía haberse procedido contra el Secretario de Seguridad Pública, contra el Secretario de Gobierno, contra el propio gobernador, que fueron quienes ordenaron la agresión, contra los líderes del movimiento que reconocieron haber ordenado la agresión y no se ha procedido en contra de nadie. Por eso la exigencia de que la Procuraduría, que la Fiscalía, perdón, actúe con autonomía, que haga valer la disposición constitucional que señala que la Fiscalía debe ser autónoma, que no está sujeta en sus determinaciones a lo que el gobernador le ordene. Hasta hoy lo que veo es que sigue sujeta a las órdenes del gobernador.